Aleluya hermanos, este es un saludo de Renko, el miembro del monasterio que hoy día consiguió el maletín por la oportunidad de un hombre pareja de Félix, hoy veo te aquí en la quinta región y quiero un gran aleluya a la gente del programa que va a ir y a los fieles al monasterio que hoy día asistieron a Félix y que escuché hoy día por primera vez el aleluya de la quinta región acompáñenos en este camino para convertirnos en los campeones en pareja de Félix, hoy chanito, aleluya